Confirma producción, en breve vamos, si ya estamos en contacto con Mario Augusta Lucio, ejecutiva de Seguros Alianza. Mario Augusta, qué gusto enorme saludarte, por favor nos confirmas, ¿recibes bien la señal? ¿Qué tal? Buen día, Paul. Sí, 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 los escucho perfectamente, es un gusto para mí saludarlos en esta mañana. Desde Maraví, nuestro saludo cordial. Mario Augusta, lamentablemente el tema de los accidentes de tránsito, no solo es un tema recurrente, sino que los índices son muy preocupantes. Hay coberturas por parte de empresas como Seguros Alianza, pero sobre todo también hay el serio compromiso de participar orientando, dando información que puede ser útil para prevenir este tipo de escenarios. Sí, Paul, precisamente hemos visto que el incremento de siniestros de tránsito representa una cifra bastante alarmante en nuestro país. Según justamente la Agencia Nacional de Tránsito en el primer trimestre del año 2024, registra ya casi 5 mil siniestros y pues es una cifra tal vez bastante alta y pues considerando también que estos siniestros implican muertes, implican pues heridos, personas que pues lamentablemente padecen de algunas situaciones complejas porque producto de estos accidentes vemos bastantes desgracias de nuestras familias ecuatorianas. Es por eso que nosotros desde Seguros Alianza pues invitamos a toda la comunidad y al público entero para que pueda ser partícipe de un modelo de prevención, porque si es cierto, aseguradoras como nosotros y en realidad todas las compañías de seguro pues prestan coberturas que nos van a poder ayudar, contrarrestar y prevenir y sobre todo hacer frente ante este tipo de siniestros y de accidentes, pues es necesario también que podamos evitarlos. Lo más importante es cuidar de nuestra vida, cuidar de nuestra integridad y pues eso es justamente lo que queremos desde Seguros Alianza, que podamos nosotros tener esos puntos de prevención, esas claves que nos permitan también conducir con prevención y sobre todo conducir con mucha conciencia. María Augusta, en honor al tiempo, te pido por favor compartamos también de la forma más didáctica este manual de prevención, este plan de prevención. Perfecto, muchas gracias, Paul. Bueno, entonces hablamos dentro de los consejos que nosotros damos en este manual de prevención, está precisamente el primero que puede ser muy evidente, sobre todo porque sabemos que mantener nuestro auto en perfectas condiciones muchas veces puede ser algo costoso, puede ser algo que económicamente no nos permite, pero es importantísimo, es importante cuidar de nuestro auto, mantener pues las luces en perfecto estado, mantener las llantas en perfecto estado y ahí ya hablamos del primer punto, la baja visibilidad puede reducir drásticamente el tiempo de reacción y aumentar la probabilidad de accidentes, por eso recomendamos mantener las luces del vehículo en buen estado, utilizar las luces de antinieblas si es necesario y reducir la velocidad para adaptarse a esas condiciones. En segundo lugar, tenemos también como menciono en función y en relación al estado del vehículo, el que nosotros podamos mantenerlo en buen estado para evitar que estas averías mecánicas o la baja presión de neumáticos nos puedan dejar expuestos en la calzada y en estos casos también es importante mencionar que las aseguradoras, todas las compañías de seguros tienen asistencias que están incluidas en las pólizas, desde Seguros de Alianza mantenemos una asistencia muy buena vehicular, donde proporcionamos el servicio de grúa para trasladar el vehículo, donde proporcionamos asistencia vial y esto nos también pues representa un gran beneficio. Y otra posibilidad que obviamente está latente siempre son los choques, que no sabemos precisamente en qué momento pueden surgir y por eso en este manual de prevención nosotros recomendamos que podamos nosotros también saber que ante choques o accidentes graves que pueden tener consecuencias devastadoras, se pueda contar con un seguro vehicular que puede ser vital si enfrentamos, por ejemplo, disputas legales con un tercero o hacemos un daño a un tercero y pues el apoyo profesional en general de expertos como los que tenemos en Seguros de Alianza facilita este proceso y garantiza que se cumplan los derechos del asegurado. Así entonces tenemos algunos puntos importantes dentro de este manual de prevención. María Augusta, hasta ahí la idea clara es, una primera parte es el tema del chequeo preventivo, bueno, del automotor, de lo que tú nos mencionabas, y el otro es tener un plan de acción ante una posible emergencia, ¿no? Y ahí tú nos mencionabas el tener a mano, a fácil acceso, los números de servicios como grúa, como mecánica en territorio, en calles, ¿no? y de darse también un choque, tener también a la mano el tema del asesor en cuanto al seguro, de un abogado especializado en este tipo de temas, ¿no? Ese sería el plan de acción pensando en una posible emergencia. Tomando también en cuenta, querida María Augusta, que muchos, la literatura en este caso, nos indica que muchos de estos accidentes se producen por impericia humana, ¿no? Sí, 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 lamentablemente la mayoría de nuestros accidentes son producidos por justamente la falta de un conocimiento adecuado del manejo y de saber conducir apropiadamente en nuestras calles y en nuestras carreteras de todo el país. Hablamos entonces ahí también en sentido de prevención la importancia que tiene el que nosotros, pues, tengamos conciencia que al momento de poder generar o de poder sacar nuestra licencia de conducción, así como también al momento de matricular nuestro vehículo, también nosotros tengamos esa conciencia de ir preparados, de conocer justamente nuestras leyes de tránsito, de conocer justamente la vía o la carretera por donde yo conduzco y de saber justamente apropiadamente lo que yo necesito saber para poder conducir correctamente. O sea, hablamos de que si nosotros sacamos una licencia de conducción y damos una prueba, pues, aparentemente, pues, si es que pasamos la prueba, sabemos que estamos... ...para poder conducir en nuestras calles. Lamentablemente vemos que la realidad no es así, así que es muy importante tener conciencia de conocer bien cómo conducir, de manejar siempre con nuestros cinco sentidos. Es muy importante también ese punto, el que nosotros, pues, no seamos imprudentes a la hora de, pues, manejar nuestro auto, nuestro vehículo en estado de embriaguez. Mario Gustavo, otro detalle importante es elegir, por ejemplo, o confirmar, ¿no?, que el seguro al cual vamos a acceder tenga, además de la cobertura hacia el bien, que es el automotor, también el tema, ¿no?, de la asistencia médica para el propietario y para posibles daños a terceros. Sí, muy importante, Paul, también, que cuando nosotros contratemos un seguro vehicular, tomemos en consideración la importancia de ver un seguro todo riesgo. Un seguro todo riesgo, pues, justamente va a mantener todas esas coberturas necesarias que nos van a pedir, pues, hacer frente a situaciones en cualquier momento, en cualquier emergencia. Hablamos ahí, entonces, de pérdidas totales, como de pérdidas parciales, y, pues, justamente incluyen coberturas que no solamente van a cubrir a nuestro vehículo, el bien asegurado, sino también a las personas que estarían dentro del vehículo, así como a terceras personas. También existe la cobertura de responsabilidad civil o daños a terceros, que incluye también un gasto médico y que, pues, eso también nos permite el que, si existe algún accidente, podamos nosotros cubrir nuestra integridad y la de otra persona. Bueno, me gusta. En la parte final, acá en Maravilla, ustedes tienen, ¿no?, presencia física, pero además, a quienes quieran acceder a este tipo de información y ampliarla, en redes sociales también se los puede ubicar. Sí, Paúl, muchas gracias. Pues, estamos presentes en 11 provincias de nuestro querido país, precisamente estamos en la ciudad de Manta. Nos pueden encontrar en la avenida Flavio Reyes y calle 26. Con gusto los esperamos en nuestro horario de 9 a 5 y 45. Pueden llamarnos también al 05-37-31620. Estamos gustosos de poder atenderlos para asesorarlos en cualquier tipo de seguro que ustedes necesiten. Y, pues, también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Seguros de Alianza y en nuestro sitio web segurosdealianza.com pueden encontrar toda la información necesaria para poder respaldarse ante cualquier duda que tengan sobre seguros que necesiten. Estimada, me gusta que tengas un excelente resto de día. Un abrazo desde Manaví. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para todos. De esta forma...